Amor, amor, ritmo, pasión y sentimiento, amor Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba Amor, amor Te amo pero no quiero, por irte y mirarte, por eso Dios me libre, tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de más, al mirarte quedo loco, por eso Dios me libre, en encararte hoy de nuevo A ver Federación como canta Por el momento, me volví volchendo de este amor, no da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón estalla Por eso yo no quiero oírte y mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, Dios me libre de ese amor, pero igual te amo Amor, amor, dices que me amas Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Ay que bonito amor Te amo, pero no quiero Por irte y mirarte Por eso Dios me diría, tengo miedo de perder Resiste sufrir de mal Al mirarte quedo loco Por eso Dios me diría, ven en cara de teo y de nuevo Arriba Te amo, pero vivo yendo de este amor No da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón estalla Por eso yo no quiero oírte y mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero oírte y mirarte, mejor que continuemos como estamos Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Los hinchas de Rive Y los hinchas de Rive Y los hinchas de Rive Y los hinchas de Rive Por eso Dios me diría, tengo mi dueña, tengo mi dueña, hago su hinchas de solas Por eso no quiero engañarte, vida mía, tengo mi dueña, hago su hinchas de solas Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Y todo con las palmas, 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 las pal Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba, amor, amor ¡Echo bonito! ¿Dónde está la gente de la federación? Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba Con la luz de tu mirar, que alumbraba mi camino Un día con tu partida, en oscura se quedó Siempre sueño con besar, esos labios tan divinos Aquellos que fueron míos, y hoy ya no los tengo más Amor, amor Debes volver, te esperaré, para ser feliz ¿Cómo puede ser que el sueño se esté con vos? Y al despertar, no te encontraré mi amor Amor, amor Debes volver, te esperaré, para ser feliz ¿Cómo puede ser que el sueño se esté con vos? Y al despertar, no te encontraré mi amor Y al despertar, no te encontraré mi amor Y todo con las palmas, y todo con las palmas, las palmas, las palmas Arreal, 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 arreal Amor, amor ¡Ay, qué bonito! Busca pasar, no te encontraré mi amor Busca experimentar, con deshacer el pecado del amor El tiempo no se hace esperar Arreal Te pido, tú me miras amor Y nunca te piensas, y te piensas de ti Veo que te sueltas el pelo mirándome al espejo, mirándome a los ojos Y una mirada entregada de un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dice, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí Que me imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Arriba, y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba Pero como lo baila, la seguridad Un fuerte aplauso, muy buenas noches ¿Dónde están los hinchas de River Presente, che? Son pocos, ¿eh? ¿Y los hinchas de Boca dónde están? Y seguimos bailando, seguimos gozando para todas las románticas Y esto comienza así, de esa manera Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda Y me dijo al oído ¿Dónde está la gente de Federación, che? Todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba Y esto que dice ¡Cumbia! ¡Sabroso, son amor! ¡Así! ¡Ay, vida mía! ¡Ay, qué bonito! Y cantamos todos esto que dice amor Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda Y me dijo al oído, como dice Enseñé un cigarro Y me miró a los ojos Abroché su camisa Y se cruzó de piernas Y de encargo Nada, nada más Y ella dijo Y yo dije No eres Mi amor Y ella dijo Y yo dije No eres No eres Mi amor Durmete en su casa No eres En el suelo Mientras me abrazaba Me dijo sonriendo Miguel Me encanta ir a la cama Contigo Pero no quiero Nada, nada Nada, nada más Y ella dijo Y yo dije Vamos allá atrás, vamos No eres Mi amor Y ella dijo Y yo dije No eres Mi amor Y todo haciendo palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Ritmo Pasión Y sentimiento Amor, amor Ya todas Ya todas las horas Están pasando Todas las mañanas Despertando Y quiero tomar tus manos Sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido Lo que te ha sido Te paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Y paso por la avenida Buscando tu cara vida Para que me cure Si volando yo Como te extraño Vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño Vida mía Y con mi alma tan vacía Esas cintas ya se apagaron Esas noches En que te ibas Y todo con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Amor, amor ¡Cumbia! ¡Ay, qué bonito! ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Qué de tan esquema, muñeca! ¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así? ¡Muñeca! ¿Por qué eres tan esquema, muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así? ¡Esquima, esquima, esquima, esquima! Ayer Me dijiste que mañana Mañana Que me pasa lo que he pasado Y así Fue pasando la semana Y yo Esperando y esperando No sé por qué Te portas tan esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Te portas tan esquiva No sé por qué Te portas tan esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Y todo haciendo palmas Las palmas, las palmas, las palmas ¡Muñeca! 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 Que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ya ha jugado con mis sentimientos me he hecho sufrir Y dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ya se la cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Si no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y al fin yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Un fuerte aplauso Oigan amigos, seguimos bailando, seguimos gozando Recordando viejos éxitos Y estos comienzan así, de esa manera Y todo con la palma, la palma, la palma, la palma Que todavía no nos hemos hablado en laynı Y que деле y la palma, la palma, la palma, la palma De este amor A ver, a ver Que yo he sufrido y llorado Sos ella y el tipo lastimo Y mi corazón Y que sin ella Yo no podré vivir Siento que Y estas palabras Ocultas dicen La lástima del fondo de mi corazón Por no saber Que cuando estuvo A su lado negado Parte de su vida y todo su querer Ese soy yo Hoy me siento culpable Y su llanto llorado Y mi estrés y todo su dolor Y con sufrimiento Hoy cargo mi cruz Diré que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo Y solo el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Y todo con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Para los que tienen doble vida Y eso que dice Amor 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 Eres bonita Pero mentirosa Amor Eres bonita, pero mentirosa Regañas a los hombres, siempre convertida, mentirosa, mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Regañas a los hombres, siempre convertida, mentirosa, mentirosa Amor, amor, eres bonita, pero mentirosa Y dices te quiero, te quiero mi amor Y dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena ilusión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dicen te quiero, te quiero mi amor Y dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena ilusión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ay, qué bonito amor! ¡Un fuerte aplauso! Muy bien amigos, lo sentimos muy contentos por haber recibido de esta manera Acá en Federación Y ya lo estamos despidiendo todos ustedes Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y cantamos todos, siento que dice amor Y como dice, a ver Y tocó en un minuto Yo estaba en la cocina Le abrazo por la espalda Y me dijo al oído que Quieres Encedí un cigarro Y me miro a los ojos Abroche su camisa Y se cruzó de piernas Y como dijo Y no instante Nada, nada más Y ella dijo Y yo dije No eres mi amor Y ella dijo Y yo dije No eres mi amor Y yo dije Muchas gracias Y yo dije Hasta la próxima Amor, amor Ritmo Pasión Y sentimiento Y todo con las palmas, 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 arriba Muchas gracias Federación y hasta la próxima Miguel Ángel para vos Y dice Llamo pero no quiero Hoy tení mirarte Por eso Dios veniré Tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de mal Al mirarte quedo loco Por eso Dios veniré En cara de te voy de nuevo Y dice Te amo Te amo pero vivo yendo De este amor No da para mirarnos cara a cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero oírte Ni mirarte Mejor que continuemos Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo Amor, amor, amor Y dices que me quieres Muchas gracias Muchas gracias Y se va a la próxima Chao, 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 chao Señoras, chao, chao, chao Vamos, bien fuerte Una más Y no jodemos más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Vamos, Miguel Señoras, señores La voz revelación 2008-2009 Con nosotros en Federación En Entre Ríos Esa situación Ya no jodemos más Ya no aguanto más Y con mi opinión Te quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo compensó Todo compensó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esa situación No da para más Hoy no me pida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una El año a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero ni ni las Te voy a perderlas Pero mi vida Es un invierno Muchas gracias